bueno campero ya ayer cuando vinimos de la carrera le estuvimos dando le estuvimos poniendo hielo ahí en el músculo le dimos un antiinflamatorio vino antonio a traerme antiinflamatorio le dimos antinflamatorio mira pero ya está el perro eso allá se le tuvo que haber montado algún músculo o algo de eso porque el perro de la carrera vino perfecto pero perfecto el perro no cogeaba ni nada lo recuperé lo metí en la jaula y luego vi que el perro se levantó y digo este perro se está meando y lo saqué para que me hará y fue cuando salió salió rojeando seguramente algo y unos muchachos al lado nuestro amigo de las pistas y eso estuvieron echando una pomada y eso tenía que haber corrido la final pero decidido pero así como está no no lo voy a correr porque eso pero no está bien se elimina se saca fuera y ya está ya vendrá el tiempo para correr y y y y y y y ¿Esto es el marido? Ya, mira, está muy bien. 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 Ya, lo voy a perfectamente. Lo voy a perfectamente, ¿Vitarete? Sí. Ya está. Se portó como un campeón. ¿Eh? Entró... Entró segundo casi comiéndose casi comiéndose al primero. Pero nada. Así son las cosas, ¿Eh? Estuvo corriendo con los grandes. Torete. Pero no llevaba... Es que no llevaba nada. Ni burto, ni viciado, ni... Ni... Ni nada, de nada. Ni nada, de nada. Ay... Es que se pone todo loco. 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 Ya está. Ya está. Ya está el tío. Ya está el tío. Está feliz, mira. Es que se pone todo loco. Es que se pone todo loco. Es que se pone todo loco. Y ahí. Vea lo que hay que hacer, pobre. Sí, y ahí. Ahí está. Bueno, Campero, pues... Ayer por la noche la gente me escribía, me preguntaba, ¿y el perro? ¿Y el perro cómo está? Ya... Ya veis. Un momento. Usted se ha quedado nuevo. Usted se ha quedado nuevo. Usted se ha quedado nuevo, ¿verdad? Pues está escondido. ¿Cuánto tiempo te ha quedado este perro? La verdad es que es que te quiere mucho. Y yo a... Y tú a... Que lo primero que has hecho ha sido venir esta mañana, que era de noche a verlo. Para recuperarte. Vale. Ahí está mi torete. Bueno, Campero, nos vamos para... Vamos a ver si esta mañana cambiamos una jaula de sitio. De ahí, del campo de hoy y eso. Y... Y hacemos algo. Ah... Se me olvidaba que hoy es el día uno, que es el día de haber trabajado. Que os paséis un feliz día de haber trabajado. Y tú es que no pueda trabajar, que no trabajéis. Gente, siempre, siempre para arriba. Caramba. Siempre para arriba. Suelta este. ¿A cuál este? No, al gordo. Ah, sí. Claro, hombre. Suéltalo. Que lo hemos dejado un momento. Es que sí. Porque si yo no... No podemos entrar aquí. La gente pregunta por el maísta. Hasta duque. Este también me quiere mucho. Jejeje. El loco este también me quiere mucho. Ya está. Ya puedo. Dale. Cuidado. Suque. Uy. Te va a dar la herida, Pencho. Aquí, aquí. Aquí, duque. Aquí, duque. Aquí, duque. Aquí. Aquí, duque. Ahí, ahí, ahí. Eso es lo que le gusta. Ya le déjame que no rasquen la barriga. Jejeje. Vámonos. me la ha salido